Información deportiva e información internacional, como bien dieron la introducción, porque vamos a ir a la National Football League, como bien dice nuestro productor, la NFL, que va a ser inicio de temporada, no en Estados Unidos, sino en Brasil. Se expande el fútbol americano y el duelo entre los Green Bay Packers y los Philadelphia Eagles va a ser finalmente en San Pablo y va a dar la inauguración de la temporada de la NFL el 6 de septiembre. El choque va a ser en el Corinthians Arena de San Pablo. En ese lugar, por ejemplo, Argentina venció a Holanda en el Mundial 2014, recinto feliz para la hora campeón del mundo. Bueno, será el primer partido de la NFL en Sudamérica y el primero de la semana inicial de la temporada que se celebra un viernes por la noche desde 1970. Todos estos datos son interesantes para el tema de la venta del evento. Un viernes a la noche en Sudamérica, en ese horario, uno de los eventos más codiciados a nivel televisivo. Bueno, ¿qué dijo el CEO de los Green Bay Packers, Mark Murray? Lo siguiente, estamos ansiosos por ser parte de este histórico partido contra los Eagles en San Pablo. Estamos emocionados de jugar frente a nuestros seguidores en Brasil y de ayudar a extender la popularidad internacional de la NFL y los Packers. Por su parte, los Eagles, el equipo de Filadelfia, es el equipo local designado para este encuentro. Ya jugaron afuera, una vez lo hicieron en Wembley en 2018 contra los Jacksonville Jaguars. Y los Green Bay Packers enfrentaron también afuera de Estados Unidos a los New York Giants en el estadio de Tottenham Hotspur en 2022. Bueno, la NFL juega partidos en la temporada regular afuera de Estados Unidos. Pero es la primera vez que viene a Sudamérica porque ya lo ha hecho en Londres, en el Reino Unido, en otras ciudades y en Alemania. Y en diciembre se aprobó que los clubes puedan aumentar la cantidad de partidos internacionales. Queda de 4 a 8 en la temporada 2025, que finalizará en 2025. Bueno, para esto, el inicio de la temporada va a ser el próximo 6 de septiembre en San Pablo.